Ahora si vamos a comenzar con la historia de Little Nightmares Métale la intro No, esa es la historia pero de la banda ¿Te acuerdas que te dije que había una banda que se parió? No, púchale mejor otro botón ¡Ah! ¡Eso, Ataku! ¡No! ¡No! De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Pero espérate, espérate, vas a flipar Oh... Necesita novia urgentemente Va a acabar pronto, Eugene es un espantaviejas pues ¿Te relajas por favor? Sí, ya perdón, es que se me alborotan las nueces Uy, qué chica tan linda Cágala, cabrón, y te mato Sí, no es broma Ay, señor, usted es bien gracioso pero porque está bien pende ¡Esta chica tan linda! ¡Esta chica tan linda! ¡Esta chica tan linda! ¿Qué? 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 ¿Cómo se atreve? Voy a darle su merecido Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No, 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 no Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Tengo razón, pero tienes razón Y ese perro cula Perdonen, no sé qué me pasó Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina ya! Oye, qué rico, oye, oye ¿Qué? ¿Ah? 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 Yo apoyo la moción con toda violencia ¿Y eso? 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 ¿Ah? No Espera ¿Qué? Sí, acepta Sí, acepta Acepta la oferta ¿Puedo hacerlo? ¡No! ¡Ah, no! Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado No haga promesas que no va a cumplir Pero ojo que aún no habéis visto Absolutamente nada Bueno esto se pone interesante ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Perdón La emoción del momento me dejo llevar Y ahora viene lo que todos estábamos esperando Es bellísima Perfecto Es mejor de lo que esperaba ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Qué? ¿Qué? Disculpen Debo visitar el baño de hombres ¿Qué? ¿Qué? Uh... 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 Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió ¡Nie detalles! Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Maldita sea, amas Te juro por Dios que si no lo haces con ella Me suicidaré ¡Nie detalles! ¡Nie detalles! ¡Es que no se siente le da! ¡Nie de carne! ¿Puedes hacerle ipsas con ella? ¡Nie de carne! ¡Nie de carne! ¡No sé si no se siente nervioSérgio! Realmente odio a este planeta Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Se ve que ese compita es gay, ¿verdad? Oiga, pero pues ¿quién le dijo que es gay? Ah, no es Qué hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Pues su reacción fue de todo menos heterosexual Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Amor Un error fatal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!